Con este evento el Ministerio de Turismo brinda asistencia técnica y capacitación para la gestión del turismo en el ámbito local, el cual exige un trabajo articulado en toda su estructura administrativa municipal con sus direcciones de turismo, ya que así permitirá convertir a las ciudades en verdaderos destinos turísticos de calidad. Y desarrollamos estrategias y sinergias que vayan en desarrollo del turismo, porque el turismo es una actividad que dinamiza la economía, el turismo es una actividad que genera ingresos, el turismo es una actividad que genera empleo. En este taller de intercambio de experiencias exitosas, pues vengan muchos municipios y conozcan como el municipio, la ciudad de Cuenca, una ciudad que está en pleno crecimiento, pues tomen las experiencias positivas y de esa manera ellos los puedan replicar a nivel de sus cantones, de sus ciudades. Este encuentro se inauguró hoy en la esquina de las Artes y culminará mañana 23 de mayo. Cuenta con la participación de alcaldes y representantes de 14 municipios descentralizados. Además, están presentes entidades afines del sector turístico de la ciudad. Antes de las siete zonas, según la división de semplades, tenemos municipios de Guaranda, tenemos municipios de Río Bamba, tenemos municipios de Lausí, tenemos municipios de aquí de Gualaquiza, tenemos de la zona sur de Loja, representantes de la provincia de Loja, del Guayas. Todo esto es un trabajo articulado con los municipios descentralizados en turismo, que son 73 municipios en el Ecuador. Hay muchos que están interesados, pero esto tratamos de darle prioridad a los municipios descentralizados. Mauricio Lupercio, Telediario.